Yo tengo un río de agua viva, 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 un río de agua viva y un río de agua viva, 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 un río de agua ¡Ay, Angélica! ¡Ay! ¿Cómo está? Veo que está bastante más moderna. Por lo menos ya me saludó de beso. Por supuesto, don Quique. ¡Hola, Quique! ¿Usted saluda? ¿Sabe saludar? Angélica, es que ya no sabe dar ósculos. Ahí está, Angélica. Tenga mucho cuidado con los mostacholis porque me he operado de los ojos y ahora le veo todo. No le puedo creer. Lo que usted tiene es algo impresionante. ¡A la impresionante! Y lo peor es que nos... ¿Cómo dijo? ¡A la impresionante! ¡Angélica! ¿Sabe qué? Usted no me va a doblegar con nada hoy día porque con Angélica venimos muy contentas. ¡Qué rico! ¿Qué les pasó? ¡Bien! ¡No! ¡Ay! ¿Qué está hablando, señor? Pensé que voy a dar ahí un bingo en la sala. ¡Ay! ¡No sé qué está hablando! ¿Bingo? 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 ¡Bingo! ¡Angélica! ¿Around the world? No, ya. No empiece, señor. Nosotros estamos muy contentas de volver a este lugar y queremos agradecer la pantalla que usted nos ha dado porque gracias a eso hemos podido crear nuestra propia empresa. ¿Sabías? Sí, ¿verdad? Esa es la empresa. A ver. Yo creo que las cosas hay que tomarlas en su justa medida. Dijo empresa. Sí, empresa. ¿Cómo dijo empresa? ¿La de empresa? ¡Ay, no, Angélica! La de empresa. La empresa, sí. No la presa tampoco. ¡Ay, señor! ¿Qué está hablando? Es una empresa, una empresa de limpieza que se llama 1, 2, 3... ¿Exorcismo Express? Sí. ¿Cómo dijo? ¿1, 2, 3... ¿Exorcismo Express? Sí. O sea, ustedes van a hacer como las hermanas Peña. No, señor. ¿Qué está hablando? Entonces, ¿me puede explicar de qué me habla 1, 2, 3... ¿Exorcismo Express? ¡Angélica! ¡Angélica, ¿qué estás haciendo? El escudo protector. No va a nada. Ya, ¿me explica de qué está hablando, por favor? Bueno, nosotros tenemos... ¿Usted es Ana? Eva. Eva, perdón. Señor. Ana y Algesica, ¿no? ¿Analgésico? ¡Angélica! ¡Eva y Angélica! ¡Eva y Angélica, ya! No la distraiga. Nuestra empresa se dedica... Eh, mire, la gente a nosotros nos llama, nos contrata y nosotros vamos y limpiamos... ¿La... la... la... la gana? ¡Ay, no! ¡Angélica! Nosotros limpiamos... ¿A los baños? ¡No, Angélica! Nosotros limpiamos... ¿La cuestioncita? ¡Ay, Angélica! ¡No! ¿Qué cuestioncita habla? Vamos a limpiar cuantas... ¡El espíritu! No, nosotros limpiamos del pecado, Don Quique. ¿Y sabe qué? Hemos recorrido el sur de Chile limpiando. ¿Qué parte del sur he recorrido? Mire, hemos ido desde San Bernardo hasta Rancagua. ¿En el... en Agua? ¡Sí! ¡Sus de Rancagua! ¡Ay, sabores! A ustedes las hemos recorrido todas. ¡Vimos a Rancagua! ¡Ya no tire maní! ¡Angélica, no alimentas a los animales! ¡Ya te lo he dicho! ¡Oiga! ¡Qué feo! ¡Cállate, Chibi! No empiece, señor. ¿Quiere que empezamos nosotras? Bueno... Pero usted la veo que está contenta porque anda purificando... Sí, anda limpiando a todos los promiscuos, a toda la gente. ¿Acá pasó? No, todavía no. Voy de a poquitito. Se le va a llenar el canasto con esta limpieza. Ese canasto me va a faltar para llenarlo. ¡Me va a faltar! ¿Sabes qué, don Quique? Nosotras... ¿Trajo alguna cosita, Azuz? Hemos traído souvenirs de regalos para todos ustedes. ¡Muy amor! Hemos traído de cada lugar... ¡¿De dónde traemos?! ¡Sí! Entre San Bernardo y Rancagua tienen que haber cualquier cantidad de souvenirs. Angélica se ocupó de recopilar cada regalo de cada lugar típico de donde fuimos para ustedes. Porque estamos muy... ¡Angélica! No, Angélica, eso no es el regalo. ¡Esto! No, a ver, Angélica. ¿Esto? Borra de baño, Angélica, eso no era regalo. Eso era... ¡Ay, los chocolates para don Quique te los comiste, Angélica! ¿Almohada? Esta es para Salinas. Salinas. Esta es para Salinas. ¡Tome! Para que siga durmiendo, Salinas. ¿Y otra cosa trajo? ¡Ay, la tintura de pelo para don Gigi Martin! ¿Dónde está? Don Gigi Martin, con mucho cariño para usted. Gracias, muchas gracias. Una botellita de vino. ¡Ah, esta también es para Salinas! Saludos a su amigo, ¿eh? ¿Esta es para Salinas? Angélica, eso no tenías que sacarlo. Eso no era un regalo, Angélica. ¿Al chancho? Ah, don Pancho. ¿Dónde está? Agarre, agarre, agarre. No, espera, ya. Chupero, cho. Chupero. Chupero. Angélica, eso no había que sacarlo. No, viaste sacarlo, Angélica. A ver. No, esto no era el regalo. Pero, por favor. Angélica, a ver, espérate. ¿Y no trajiste nada para el chipi? ¡No! ¿Por qué no, Angélica? ¡Cállate, chipita! Bueno, eh... Bueno, pero no eran los veros. Angélica. ¿Qué tiene que ver? ¿Un flotador de baño con papel confort, con champú? ¿Será donde andan haciendo pitutos ustedes? ¿Qué está hablando, señor? Sí, cualquier cantidad de pitutos. ¿Pitutos? ¿Perdón? ¿Qué es un pituto? La cuestión, pita. ¡Cállate! También. También. Pero pitutos es lo que ustedes hacen. ¿Nosotras? Sí, ellos qué hacen los fines de semana, mueven el pandero así y va cobrando. A ver, perdónenme. Esa es la pituta. ¡Perdónenme! ¿Qué están hablando? Eso, la platita. ¿Qué están hablando? La platita. ¿Qué están hablando? ¿Qué me muestro, señor? No sé qué me está mostrando. ¡Nosotros! ¡No movemos el pandero por ahí como unas locas! ¡El pandero es sagrado! ¡El pandero es de Don Gospel! ¡Es lo único que hace! ¿Qué está hablando usted? Usted tiene tejado de vidrio, señor, así que no me haga hablar. ¡Cállese, señor! ¡Cállese! ¡Veamos quién gana! ¡Por favor! ¡Qué felicito! ¡Qué está hablando, señor! ¡Argelica, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Si el pandero es de Don Gospel, entonces yo le voy a pasar esto para que usted... ¡El pandero es intocable! ¡El pandero no se toca! ¡El pandero se lustra y no se mira ni se toca! Demande este recuerdo, si el pandero es sagrado de Don Gospel. ¡¿Quién? ¡Marón! ¡Argelica! ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo a mis banderos? ¡Usted ha roto todo eso! ¡Yo! ¡En esos momentos de euforia! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Jamás rompé un pandero! ¡Cuándo piensa en la cuestióncita y en esas cosas y pierde la cabeza! ¡Ay! ¡El pandero es sagrado! ¡Yo jamás rompé un pandero! ¿Quiere que le recuerde cómo ha roto los panderos? Pero si yo jamás... ¡Por favor, señor director! ¡A mis panderos! ¡Qué era eso! ¡Yo jamás lo... ¡Señor director! ¡No, no! ¡Yo jamás rompería un pandero! ¡Usted me rompió los panderos! ¡No! ¡Usted me rompió los panderos, señor! ¡Ole, bástalo! ¡No! ¡No te necesito esto! ¡Sexo, sexo, sexo, sexo! ¡Sexo, sexo! ¡No, sexo! ¡No! ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Eso es falso! ¡Falso, falso! ¡Le ha quedado claro! ¡No, señor! ¡Usted! ¡Usted me ha roto los panderos! ¡Eso está photoshopeado! ¡Usted me va a tener que pagar! ¡Sí! ¡Este programa me va a tener que pagar! ¡Cada pandero que me ha roto! ¡Yo jamás! ¡Yo jamás! ¡Yo jamás! ¡Usted! ¡Usted me quiere volver loca a mí! ¡Todos me quieren volver loca! ¡Yo no he roto los panderos! ¡Yo no los he roto jamás! ¡No! ¡No! ¡Yo no los he roto un panderos! ¡Le da asco! ¡Le da asco! ¡Le da asco, señor! ¡Diga con la cara que le da asco! ¡Sí! ¡Seguiendo a la mayosa, señor! ¡Que la casina! ¡Que le limpie! ¡Que le limpie usted! ¡Limpie usted con su vanga, señor! ¡Limpia no, Chibi! ¡Me sacan de quicio, señor! ¡Dejé remular la perdiz! ¡No estoy bien! ¡No estoy bien! ¡Don Enrique! ¡Eva! 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 ¡Cálmese, señorita! ¡Angélica! ¡Cállate! ¡Cálmese, señorita! ¡Angélica! ¡Cállate! ¡Y no! ¡No, por favor! ¡No haga... ¡No escupitaje! ¡A la pupitaje! ¡A la pupitaje! ¡A la pupitaje! ¡Le ensalivó! ¡Le ensalivó el rostro al Chibi! ¡A la polibú! ¡A la chibi! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Cállate, Eva! ¡Cálmate! ¿Estás más calmada? Sí, estoy más calmada, don Enrique. ¿Me quiere hablar de su empresa mejor, Eva, por favor? ¡Ay, sí! ¡Nuestra empresa! ¡Un, dos, tres! ¡Es el Fimo Express! ¡Sí! ¡Nuestra empresa limpia del pecado! ¡De los pecados! ¡Sí, limpia del pecado! ¿Qué pecado pueden limpiar ustedes en las discotecas donde pitutean? ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Hola, la cara del pocho del suyo! ¿Nos envidia porque no somos baratas? ¡No! ¡Ah! ¡Señor! Félica, vuelve a tu lugar. ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Qué decotex, señor! ¡Nosotras, de lunes a viernes, nos dedicamos a entregar la palabra de Don Gospel, a lustrar el pandero! ¿Y el fin de semana? ¡A la disco! ¡No, señor! ¡Sí, señor! ¡No, jamás! ¡No, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toda cerveza! ¡Sí, qué decotex! ¡Nosotras! ¡Eran dos millones! ¡¿Qué decotex? ¡Señorita! ¡Dice a mí! ¡A la cuesta! ¿Qué decotex? Yo cobro 500 lucas y no va, vamos, va, ahí, vamos, vete bonos. Marato. Eso le costaron sus ubres falsas. Ya, dos millones. Eso le cobraron. Y no pelarse la cara de travesti, le salió dos millones. Si ya, si es cierto que están cobrando esos dineros, no sería tiempo de ponerle algo a esta niñita. ¡Sí! ¿Algo de qué? ¿Por qué? Por el bien de que si algún día saca pololo, por el bien del hombre. ¡Perdón! ¡No tiene útero! ¡Cállela! ¡Cállese me que usted! Es verdad, Angélica no tiene ni útero ni tropas de falopio. Ella no está paliando, es verdad. Y tampoco tendría a quién. Pero, señor, ese no es tema. Yo no sé en qué tema estábamos. Señora. ¿Qué estábamos hablando? Dígame. Señorita. Hoy día es sábado. ¿Y ustedes están acá? ¡Obvio! ¿No deberían estar realizando limpieza? Hoy es sábado. Señor, quiero decir que nosotros el fin de semana realizamos limpiezas, pero hoy estamos aquí porque hoy no es sábado, hoy es jueves y estamos grabando. ¡Sábado! 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 ¡Angélica! ¡Angélica! Este de ustedes acá, día viernes, este es el suplemento de ayer, del día viernes. ¿Qué está hablando, señor? Sí, este es el suplemento de la cuarta del día viernes, mire. ¿A los días viernes? Del día de ayer. Este fue el que salió el de ayer, las picadas de la calle 7. ¿A ver? Sí. Dafne, las chilenas, cada vez tenemos menos pudor. ¿Qué persona tiene? Ayer, viernes 27, y hoy es sábado. ¡Oh, momento, momento! ¡Oh, te creo que hay un resto en los diarios! ¿Qué día es hoy? ¡Sábado! Ina, Ina, tú eres provispo, pero verdadera. Dime, Angélica, ¿qué día es hoy? ¡Sábado, sábado! ¡No, es jueves! ¡Sábado le están diciendo! ¡Séptate! ¡Díganme! ¿Qué día es hoy? ¡No, Angélica! ¡Párate! ¡Ustedes me están haciendo volverme loca! ¡Me está fallando mi lóbulo derecho! ¡Mi lóbulo derecho! ¡Hoy día! ¡Hoy día! ¡Hoy día es jueves! ¡Angélica, a ti! ¡Me siento como la película! ¡Como si fuera la primera vez! ¡No puede, no puede! ¡Angélica! ¡Eso te pasa por entregar tu útero! ¡Por arrendar tu útero! ¡Valga tu lugar! ¡Hoy! ¡Sábado! ¡Silencio! Ustedes no me van a volver loca. ¡Angélica! ¿Cómo? ¿No vio la inauguración del Juego Olímpico ayer? ¡Señor! ¡No, no viste nada! ¡Angélica! ¡Ah, entonces no sé dónde anda! ¡Ah! ¡Alimpiando, pandero! ¡Angélica, tú eres mi fiel vasalla! ¡Tú no me vas a fallar! ¡Concéntrate! ¡Dime qué día es! ¡Vasalla, con de corta, no vasalla! ¡Vasalla! ¡Vasalla! ¿Qué día es hoy, Angélica? ¡Es Marte! ¡No! ¡Angélica, por Dios! ¡Hoy más Marte, es Angélica! ¿Quién es el que fabrica esto? ¡Tiene que estar chocho! ¡Qué rico! ¡Ya sé! ¡Qué rico! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué está pasando! ¡Usted se confabuló con los... ¡No me escupas! ¡Estoy escupiendo! ¡Me transpiran los dientes, señor! ¡Usted! ¡Usted! ¡No se ríen! ¡Es un defecto! ¡Señor! ¡Usted se confabuló con los degenerados de la cuarta de ese diario! ¡Para! ¡Para creer que yo... ¡Que yo estoy loca! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene santos en la corte de ese periódico. Como usted se cobia la bomba 4 de turno... ¡Por eso tiene santos en la corte, señor! ¡Usted es un prolijo! ¡Como todos los que editan ese diario! ¡Mire! ¡Sáquese los bigotes esos que tiene usted! Y luego decir que la bomba 4, mire, son como bomba 38. ¡Para usted! ¡Para que usted sepa, señor! ¡Para usted! ¡Para usted porque ya no se la puede ni con la bomba 1, señor! ¡Y usted! ¡Hace una cosa embalsamada, una de esas gallinas que nos ponen de la motrenca! ¡A la motrenca! ¡Angélica, tranquila! ¿Por qué la trata así? ¿Por qué ella... ¿Por qué no tiene ombligo? ¿Por eso la trata así? ¿Por qué nadie puede distinguir cuál es su espalda y cuál es su pecho? ¡No, señor! ¡Esta de la espalda! ¡Ay, Angélica! ¡A nadie le importa eso! ¡Ella es un ser humano y yo le merece respeto! ¡El lado de las pechugas es el frente! ¡No diga esa palabra, señor! ¡No diga esa palabra! ¡No le voy a permitir que la trate así! ¿Estamos? ¡Ah, no lo importa! A ver, Jender, ¿cuál es su espalda? ¡Párense y muéntenme su espalda! ¡Esa es la espalda! ¡Sí, esta es la espalda! ¡Gira el cuello con tu prueba! ¡No, no es la espalda! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Haga una cosa, mi amorcito! ¡No te mezcles con los baratos! ¡Hasta las cuantas! ¡Angélica! ¡Escucha! ¡Este era el último! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Se le agotaron el stock! ¡El señor se declaró rico y se fue a viajar! ¡No, don Gospel siempre nos manda su cuerpo para acá! ¡Ya, le voy a contar una cosa! ¡Déjese de tonteritas! ¡Tonteritas, señor! ¡Tonteritas! ¡Estas no son tonteritas! ¡La semana pasada! ¡Todo este grupo de los que sobran! ¡Este grupo de baratos que me lo odea por su productora! ¡Todos estos! ¡Fotos chopearon mi imagen! ¡Con mi capullo y mis sufres caídas al aire! ¿Qué le pasó a su capullo? ¡Lo mostraron en una foto! ¿Dónde? ¡En la foto de Tunic! ¡Me photoshopearon! ¡Y salían mis cosas caídas al aire! ¡Cosa que yo no tengo! ¡Sí, tiene! ¡Cállate, Angélica! ¡Basta! ¡Y ahora! ¡No, no es suficiente con eso! ¡Me traen este diario para embaucarme! ¡Todo el mundo está sufructuando con nosotros! ¡No queremos ser manoseadas por el medio! ¡Yo sí! ¡Gélica! ¡Gélica! ¡Todo, Don Quique! ¡Todo se aprovechan de nuestra imagen! ¡La prensa, los diarios, este programa! ¡Y ni hablar de este programa, de este canal de la mañana! ¡Oh, el mucho gusto! ¡Ahí, los panelistas se llenan la boca hablando de nosotras! ¡Esa gente no ha estudiado! ¡Es gente que no tiene cerebro! ¡Gente básica, con amor a pobre! ¡Ay, Angélica, cállate! ¡Es gente que no tiene educación! ¡Gente que... ¡Mucho gusto! ¡No, Angélica, mucho gusto! ¡No, mucho gusto! ¡Es gente que habla por hablar! ¡Mucho gusto! ¡Ay, Angélica, cállate! ¡Ay, qué linda! ¡Qué distinguida! ¿Quién es? ¡En la feria! ¿Quién? ¡En la feria! Perdón, la fiera para ti. ¡Ay, Angélica, mira! ¡Ella es la de las indumables! ¿Es la pelotable? ¡Sí! ¡Hay olor como a... ¡A sopa y pilla! ¡No, Angélica! ¡Hay olor como a joya barata! ¡Ay! ¡No, Angélica! ¡No, Angélica! ¡Sí! ¡Una joya barata! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está hablando de mi programa? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Su programa! ¿Sí? ¡Su programa! ¡Su programa, dama! Sí, mi programa. Yo soy la animadora, si no sabían. ¡Animadora de monos de feria será! Porque ahí, Javiera Contador, es la animadora. Lugar que usted siempre ha querido tomar y hacer ruchar. Pero, por lo que yo he visto, usted es una simple y barata panelista. ¿O no? ¡Ah, no! Con suerte, llegó a cuarto medio. ¿Usted terminó cuarto medio? Terminó cuarto... ¡Ay, a ver, vamos a hacerle una prueba! Igual que a Jane. Sí, a ver, repita conmigo sin repetir ni equivocarse. A, ante, bajo, cabe con contra D, desde N, entre, así, hasta, para, por según, sin son, sobre, atrás, desde ahora ya, tic-tac, tic-tac, tiempo. ¡No, terminó cuarto medio! ¡No! Así es. Repítanos. A, ante, bajo, D, contra. ¡Ay, te equivocó! ¡Te equivocó! A, ante, bajo, atrás. ¡Con, con, contra, hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡No va a lograr lo que quiere con él! Ese es Nicolás, esa es la poesía de Nicolás, es otra. Señor, no va a lograr lo que quiere con ella, así que no la empauque. Ante, bajo, A, hasta atrás. ¡Ya! ¡Basta! 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 ¡Según, sin, so! ¡Sobre! Digo una cosa, señora Fera. ¿Qué va a ser ahora que... ¡Fiela! 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 ¿Qué va a ser ahora que José Miguel Viñuela... ¡Manuela! ¡Fiela! ¿Qué va a ser ahora que él se va? Me imagino que van a hacer una limpieza a ese antro mañanero. ¿La mañanera? ¡Gélita! ¿Qué es a usted eso? ¡Ay, señor! ¿Usted cree que a alguien le sopla cosas? Nada, a mí no me soplan nada, señor. Ahora que ustedes se van... Disculpe, perdóname. ¿Usted qué se va ahora? ¿Qué va a ser? ¿Va a... ¿Qué la van a poner de patitas en la calle? ¿Va a volver a hacer esa sección barata que así en Mecano cuando comía como una loca y estaba hecha una vaca? ¡Oh! ¡O quizás... ¡O quizás... ¡Se vaya como Viñuela, pero ella a Canal 13! ¿Que ya la están pidiendo? ¡O estoy mintiendo! ¡No! ¡Dígalo! ¿Quién se va a Canal 13 en pocos días y ni siquiera la gente del matinal lo sabe? ¡No! ¡Dígalo! ¡Este es el momento! ¡El momento! ¿Qué va a ser? Dígame, pues. No. No. No me voy a ningún lado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no me van a pagar la plata que a usted le pagan en su ese evento. ¡Oh! La pura envidia que nos corró, ¿eh? Porque a usted por una foto, ¿cuánto le pagan? ¿30 mil? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le voy a decir una cosa. ¿Qué me va a decir? Que me enteré de algo. De usted. ¡No! Si es algo malo, no lo digas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién le sopló? ¿Quién? ¿Quién fue el que le sopló? ¡Esto! ¡Angélica! ¡Ven acá! ¿Quién fue el que le sopló? ¿Puedo decirme quién fue el que le sopló? ¿Porque le empiezan a transpirar los dientes? ¡Ay, Dios! ¿Quién fue el que le sopló? ¿Este? ¿Este mono de Feria? ¿Y qué fue lo que le dijo? Porque él no es fuente que quiere que le diga. ¿Quiere que le diga de verdad? ¡No, señora! ¡No le importa! ¡No! ¡Dijo! ¡Sigamos! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Vente! ¡Yo me voy del estudio! ¡Me voy del estudio! ¡Vente! ¡Me voy del estudio, señor! ¡Me voy del estudio, señor! ¡Ay! ¡Lo único que puedo decir! ¡Un caballero no tiene memoria! Pero como yo nunca soy un caballero... ¡A ver! ¿A poco? ¡Aló, Bonzo! ¡Vaya, déjale, cálculo! ¡Ya! ¡Me perdí, cariño, señor! ¡No quiero seguir con esto! ¡Me voy del estudio! ¿Eso es todo? Pero yo creo que hay... ¡Aaah! Supongo que nadie habrá tenido máquina fotográfica. ¡Qué te lo aplastó, por favor! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sigamos a lo que venimos, señor! ¿Vero, Moro? ¡Fuente, Quique! ¡No! ¡Señor! ¡No me atrevo! ¡Estamos guateando! ¡Estamos guateando! ¡Nadie le importa saber lo que pasó en el Kiko! ¡Ale, no le importa! ¡Nadie le importa! ¡Ale importa! ¡Ya! ¿Por qué seguimos, señor? ¡O me retiro! ¡Ya, dele! ¡No hay penitencia! ¿Sabe qué? Yo creo que usted no tiene nada que decir porque en ese programa no hace nada más que mostrar sus cosas ahí y sus cosas al aire y todas, todas, no sé... ¡Grandes! ¡No! ¡No! ¡Todas promiscuas y rellenas! ¡Más de dos millones de pesos en cada uno! ¿Usted sabe qué? Usted hace puras cabezas de pescado. ¡Usted no tiene nada en esa cabeza, señorita! ¡Ni adentro de su cuerpo tampoco! ¡Yo la pincha y se desencifla como un globo! ¡Han un globo! ¡Para Angelica hemos preparado un Betamax con cosas que usted ha hecho para que haga memoria! ¡No, y cuidado con la suya! ¡Yo voy a poner nota a ver cuál tiene más gravedad! ¡Por favor, córranme! ¡Señor director! ¡No! ¡No, no tiene leche pa' delante! ¡Mira que pesco la bolsa! ¡No! ¡Pero dejaste! ¡Paga tonteras con la vaca! ¡Ya! ¡Ya, listo! ¡Ay, me tengo un colozo, carajo! ¡Ay, pero tengo un colozo! ¡I wouldn't you know what you're tonight! ¡I wouldn't you know what you're tonight! ¡Yes, I do! ¡I want you to fly! ¡I want you to fly! ¡I want you to fly! FIEBRE PORCINA. CUIDO QUE HAY UN CAPTUS. ¿QUÉ? ¿UN CAPTUS? EL OTRO GLOBO LE DIJO CUIDO CON EL CAPTUS. ENTONCES LLEGÓ Y EL GLOBO LE DICE... O, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias a la vida! ¡Ya! Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. 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 No la convence. No le llega ni siquiera al principio del alma. Amor. Pero usted está completamente de patio. ¿La INA? No, Angélica. A usted le faltan palos para el puente. La INA. No, Angélica. Usted se la arranca a la cabra para el cerro, señorita. ¡La INA! ¡Angélica! ¿Usted? ¿Usted qué tiene adentro de la cabeza? Yo no sé cómo está en televisión. Usted debería estar encerrada, señorita. ¿Usted por qué no ha pensado entrar en un reality? Yo creo que para eso solamente le da. No le da para estar hablando. ¡Sí, es verdad! ¡No! Usted, señorita, además, tiene un grave problema. ¿Cuál? ¿Qué es mi problema? No sabe decir cactus. ¿Qué dije, Quique? Dijo cactus. Dijo cactus. Diga cactus. Cactus. ¡Cactus! ¡Cactus! Ahora sabe. Sí, y tiene otro grandísimo problema. Que usted habla de la gente a sus espaldas. ¡Esta es la espalda! ¡Ah, la espalda! ¡Sácame el trauma, por Dios! ¡Ah, la espalda! ¡No, la espalda! ¡Sácame el día! No la moleste porque tiene un trauma. Usted... ¡Angélica! ¡Argelica! ¡Masta con tu trauma! ¡Masta con tu trauma! Usted hace poco tiempo habló mal de una amiga personal de nosotras. ¿De quién? La Kenita. La tontita. ¡Kenita! ¡Tontita! ¡Kenita! ¡Ya cállate, Angélica! ¡Cállate, cállate! Habló mal de Kenita Larraín. Sí, es cierto, yo me acuerdo. ¿Usted tiene algún problema? ¿A usted le cae bien, le cae mal a Kenita Larraín? Me cae mal. Ah, le cae mal. Bueno, pues entonces nosotros con Angélica la vamos a rehabilitar. ¿A mí? Sí, la vamos a rehabilitar. Y usted va a repetir, ¿cierto? Va a repetir con nosotras. Yo quiero a Kenita Larraín. ¡Ah, no! Sí, sí, es fácil, mire. Yo quiero a Kenita Larraín. Vamos, usted puede, desde el bajo dientro de aquí, vamos. Yo quiero... No, 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 no. Yo quiero a Kenita Larraín. Yo quiero... Yo quiero... Quiero... Si pueden, se están rehabilitando. Siento que pueden, siento que pueden. Fuera, odio, fuera, fuera, fuera. Vamos. El rabo de fecha. Sí, lo tiene metido entre las zancas. El rabo de fecha. Yo quiero a Kenita Larraín. Yo... Diga. Quiero, quiero. Quiero... Quiero... Quisco. A Kenita Larraín. Vamos. A Larraín. Yo quiero a Kenita Larraín. Yo... Diga, no sea orgullosa, diga. Ay, ¿cómo voy a decir eso? Porque se tiene que rehabilitar. Porque se tiene que rehabilitar. Yo quiero a Kenita Larraín. Cobran dos millones de pesos por un evento, por rehabilitar cobran cuatro. Y a ti se lo están haciendo gratis. Vamos. Él es gratis. Yo quiero a Kenita Larraín. Yo quiero a Kenita Larraín. Quiero a Kenita Larraín. Bien, bien, vamos. Digo usted. Yo quiero a Kenita Larraín. Quiero a Kenita Larraín. Más fuerte para que todo el mundo lo escuche. Yo quiero a Kenita Larraín. Vamos, más fuerte. Yo quiero a Kenita Larraín. Yo quiero a Kenita Larraín. Yo quiero a Kenita Larraín. Vamos, que todo el mundo lo escuche. Yo quiero a Kenita Larraín. Que la escuche a un balzadorano. Yo quiero a Kenita Larraín. Vamos. Yo quiero a querido sale de aquí. Yo quiero a querido Sale Reis. Yo quiero a querido Sale Reis. Yo quiero a querido Sale Reis. ¡Por favor! ¡Aquelita Larraín! ¡Me quedo acá tú! ¡Me quedo acá tú! ¿Por qué lo habilitaste? ¡Yo quiero que el arraí! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Ay, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Aquelita! 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 ¡No quiero, Akelita! ¿A quién quiere? ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¿Estás segura? ¿A quién quiere? ¡A Kenita Larraín! Yo también quiero a Kenita Larraín. ¿Usted quiere a Kenita Larraín? ¿Quiere a Kenita Larraín? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Vamos! ¡Yo lo sé! ¡Yo quiero a Kenita Larraín! ¡Diga usted! ¡Yo quiero a Kenita Larraín! ¡Muy bien! ¡Diga usted! ¡Ya! ¡Ahora que está rehabilitada! ¡Ya! ¡Silencio, por favor! ¡Ahora que está rehabilitada! ¡A usted le hablo! ¡Si no le hago volver allá al chicureo! ¡¿Qué está hablando, señor?! ¡Ya! ¡Cállese usted! ¡Yo quiero decir! Ya, ya que está rehabilitada, puede dejar de hostigarla, por favor. A ver, señor. ¿Ella sabe por qué estaba así? ¿Por qué está mal? ¿Por qué anda mal por la vida? ¿Por qué? Porque está con problemas económicos. Ella, es verdad, está vendiendo su vestido de novias en un millón y medio de pesos. Es verdad, yo quiero decirle que usted, junto a su marido, ¿cómo se llamaba el marido, señor que va a echar a la casa? El número 9 de la Unión San Felipe. Manolito Neira cuenta con todo nuestro apoyo para beneficios, para lo que usted quiera. No es necesario que venda su vestido, tiene todo nuestro apoyo y podemos hacer eventos para ustedes, para que tengan que darle de comida a sus hijos. Pero es que hay un problema. ¿Qué problema? Yo estoy separada, yo no estoy casada con él. ¿Cómo? Mira lo que le han hecho decir. ¿Ya no está casada? No. A tiempo, pero yo me separé. ¡Angélica! ¡Angélica! ¿Cómo? ¿O sea que estás soltera? ¿Soltera? ¿Sí? ¿O sea que se le saltaron las trenzas? Podría ser. ¿O sea que anda tirando su capullo a la chuña? No la vio conmigo, no la vio conmigo, no la vio recién. ¡No, pero jamás me imaginé! Usted es una sucia promiscua que se anda revolcando con mi muela. ¡Cállese la boca! ¡Cállese! 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 ¡Cállese, pásala! ¡Básta, no! ¡No me hagan callar entonces! ¡No me hagan callar, señor! ¡Ella es una promiscua asquerosa, retorcida! ¡Cállese, que a mí también me pueden transpirar los dientes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué acto! ¡Qué acto! ¡No! ¡No! ¡Qué acto! ¡Qué acto! ¡Señorita! ¡Illa está! ¡Illa es mi invitada! ¡Salgan de ahí, que valen chingotas! ¡Bueno, también! ¡Saldré! ¡Ándale acá! ¡Vá para acá! ¡No la dejes sola, que ya no está bien! ¡Para que usted sepa! ¡Está saliendo de un tratamiento alcohólico! ¡Oh, no! ¡Ven, a ver! ¡Ya! ¡Para que usted sepa, ella es mi invitada! ¡Y yo no voy a aceptar que usted le haga tanta imbecilidad! ¡Ah, no! ¡Además, es una de las pocas damas que van quedando! ¡Sí! ¡De las pocas damas! ¡Gracias, mi pies! ¡O sea, las que están acá! ¡Cuidado! ¡Oye, oye, momento, momento! ¡Son patatas! ¡Lo dijo! ¡Para que ustedes la escucharon! ¡Para que sepan! ¡O sea, ustedes! ¡¿Qué les está pasando, señor? ¿Por qué? Que nosotras estamos pintadas. ¡Eso! ¡Eso! Que no somos damas. Señora, para que usted no banche en esta discusión, yo dije damas. No dije de las pocas viejas que nos banquearon. Así que con esa **** estamos las dos. Yo dije damas. Si usted se paró, es cosa suya. Señor director, ¿dónde están? Señor director. ¡Arriba! ¡Juan Paulito! Ahí arriba, pa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No ve! ¡No ve! ¡A usted precioso listo! ¡Veterana! 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 Ahí, ahí, ahí. Mis 15 segunditos. ¿Qué hacen los 15 segundos? ¿Baila? Concedidos. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.